Todos hablan, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente, vieran que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi innecesal Si es tuyo y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufren no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no se sufre un montón Con esta vamos a conectar para la otra Y que la otra es más alta Eso, Adán, ahí va